¿Qué tienes en tu cuerpo que me atrapa sin salir? Y aquel sentimiento tan puro y real Los minutos se me acortan, las palabras ya me faltan Entiende cuando digo, no quiero verte lejos Necesito de tus besos, acaricia con tus manos El fruto de que este amor no lo dejes apagar ¿Qué hiciste para verme como perro a tus pies? Tus ojos me llenan de tanta pasión El ritmo se acelera, la rutina no existe Esto es diferente, yo te quiero de verdad Necesito de tus besos, acaricia con tus manos El fruto de que este amor no lo dejes apagar ¿Qué tienes en tus labios que me atrapan con amor? No tendré que huir, no tendré que huir No tendré que huir, no tendré que huir No tendré que huir No tendré que huir, no tendré que huir No tendré que huir, no tendré que huir